¡Aplausos! ¡Aplausos! 28. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas destruiré vuestros lugares santos, fíjense bien los lugares santos ¿Por qué los lugares santos hermano? ¡Cuéntenme! Porque es donde se levantan los altares y ellos han levantado altares ¿Se dijo lo que empezamos a leer? No te hagas ídolos Quita los ídolos deshazte de los ídolos No me son gratos delante de ti, delante de mí no me son gratos, sí, no busques una piedra y la pintes y te arrodilles delante de ella porque no soy yo ¡Abre los ojos! ¡Estás equivocado! ¡Estás buscando un dios que no soy yo! ¡Santo! ¡A ver, a ver! Destruiré vuestros lugares santos y derribaré vuestras imágenes ¡Aleluya! ¡Pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos de vuestros ídolos! ¡Aleluya! ¡Porque ahí no estoy yo! ¡En los santuarios se están adorando ídolos! ¡Se están haciendo imágenes de lo que no soy yo! ¡Están levantando altares a quien no soy yo! ¡Vienen los ojos entenebrecidos! ¡Están ciegos! ¡Están buscando dioses! ¡Fuera de mí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Haré desierto en nuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios! ¡Y no! ¡Oleré la fragancia de vuestro suave perfume! ¡Azolaré también la tierra! ¡Y se palmarán por ahí vuestros enemigos que en ella moren! ¡Y a vosotros! ¡Os esparciré entre las naciones y desembayaré espada en pos de vosotros Aleluya y vuestra tierra estará asolada y desierta en vuestras ciudades, entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos la tierra descansará entonces gozará sus días de reposo, todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitáis en ella y aquí viene el otro y a los que shahar a los del lado contrario los que quedaron a los que quedaron de vosotros, infundiré en sus corazones ya que no quisieron abrir los ojos de su entendimiento entonces si todo se volverá a penudar infundiré o sea, yo mismo me encargaré de que esos corazones que Dios los termine y dejen los darse dice infundiré infundiré en sus corazones tal como ardían en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga tropezarán tropezarán los unos con los otros como si hubieran ante la espada aunque nadie los persiga y no podréis resistir delante de vuestros enemigos con esto terminamos hermano porque ya está ahí ¿entendió? sí, amén no tenemos que jugar al cristianito hermano ni al religioso no tenemos que jugar hermano cuando vencamos al centro de Dios si queremos que nuestros ojos sean abiertos hermano mantengamos a los pies del poder vengamos a los pies de la cruz vengamos a los pies de Jesús clamemos la sangre clamemos la sangre por la ignorancia clamemos la sangre de perdón hermanos porque somos tan tontos y pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios y no a la iglesia pensamos que le estamos haciendo un favor al Señor presentándonos en el templo como si Él mereciera nuestros favores como si Él hiciera falta nuestros favores hermano reflexión en esto que acabamos de hablar por favor reflexión y seamos más sinceros delante de Dios para que nuestros ojos sean abiertos veamos todas las cosas que suceden y le damos gracias por eso veamos la idolatría de atrás hermano y arrepintamos porque eso tiene que ser una enseñanza el día de hoy amén para poder venir delante de Dios arrepentidos amén denle gracias al Señor denle un aplauso y con eso termina aplausos 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 delante de Dios Gracias.